...su preparación, su formación, no tendrá la expectativa de ustedes, un trabajo profesional y hay algunos que sostienen que todavía la principal pausa de que los jóvenes, esos 40 millones de jóvenes que están en posibilidad de construir sus capacidades, no logran tener empleos porque tienen que tener mayor capital humano, así es la manera como se habla en este lenguaje, a veces muy poco claro, y por capital humano quieren decir la educación, la salud, la alimentación, hay una enorme abstracción que eso es capital humano, es decir, las capacidades para que ustedes puedan, dice la narrativa vigente, incorporarse a la vida productiva a través de la educación. Algunas de las cosas que señalamos nosotros desde la UNAM, desde las competencias políticas, sociales y economía donde estoy, es que hay un enorme error en la apreciación. Hoy sabemos que aún los mejores de los mejores, y ustedes son los mejores de los mejores, porque hay muchos, muchos más, que no logran estar, ni siquiera en la educación media superior, no se diga la superior. Aún lo apunte, hoy en día, solo 5 de cada 10 jóvenes, probablemente es menos de 5, que están en la edad de estar en escuelas superiores, en la universidad pública, tienen espacio. En el país sí hay un problema real de que todavía no tenemos una infraestructura de universidades públicas para garantizar que el 100% de los jóvenes que terminaban su ciclo de escolar premio puedan ingresar. Hay una enorme restricción. Por eso ustedes son, sin duda, lo mejor de nosotros. Pero regresando al tema, es que aquellos que sostienen que es un tema de capital humano o de capacidades, no logran aceptar que el gran tema es que las oportunidades, las oportunidades para que ustedes tengan el trabajo, nos damos la causa laboral. Y hemos vivido 30 años de una economía que crece muy poco, 1% per cápita en los últimos 30 años, una economía que no genera empleos y cuando los genera son lo que llamamos los economistas, sociólogos, empleos precarios. Es decir, empleos con muy bajos suelos. 60% de los que tienen empleo ganan menos de 3 salarios. Y uno de los temas es que esta narrativa de la cuestión social atrapada en generar capacidades, salud, educación, alimentación, asegurando que eso es suficiente para generar empleo, no reconoce que la esfera de lo social no puede hacer nada, mientras la esfera de las oportunidades que dan los mercados no logren generar el empleo de ellos. Y hay un debate, un debate que está oculto. El debate es que para algunos economistas los mercados tienen el equilibrio. Es decir, que siempre habrá un punto donde la oferta y la demanda se encuentran y los mercados son la construcción social más importante que hemos hecho para poder asignar, distribuir beneficios y recursos. Otros sostenemos que los mercados tienden a la concentración, a la desigualdad. Y que la única manera de evitar que estos mercados tiendan a un desequilibrio permanente es la intervención del Estado. Por eso hoy planteamos una nueva narrativa que recoge no la que estamos haciendo nosotros de la UNAM, recoge cómo se está pensando la cuestión social desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL y muchas otras instancias que están, estamos atrapados en enfrentar una narrativa que insiste, que insiste, que solo a través de estos programas focalizados que generan asistencia escolar o pretenden asistencia al centro de salud es suficiente. Esta narrativa tiene que ser confrontada y por eso hoy, cuando me decía el doctor Saúl Arellano que hablara, hay que incorporar las grandes líneas de una narrativa global que está luchando por hacerse vigente en el mundo, pero sobre todo en nuestro país, que parece que este grupo político, social, que el código democrático tiene el poder, no reconoce que hoy no es suficiente generar capacidades. No quiero entrar en la discusión, que se ha dicho mucho, de que más años escolares no implica mayor capacidad de comprensión o conocimiento, tenemos el tema de calidad. O como se ha dicho, más difícil el centro de salud no garantiza una vida saludable, que tiene que ver con un sistema de salud que no da los elementos para poder prevenir la enfermedad o la muerte. En ese sentido, hoy hay un nuevo paradigma, una nueva narrativa, que busca reconocer que esta visión centrada en el esfuerzo individual, que asumiendo que sólo la capacidad del esfuerzo individual es suficiente, está hoy fracturada, y que no reconoce que no hay individuo que se construya si no es en relación a los otros. De ahí surge, y surge lentamente, el paradigma de los derechos humanos. Es decir, no se trata de capacidad, de los individuos, de los seres humanos, los mexicanos no buscan, no aspiran a tener capacidades para un empleo, buscan tener capacidades e insumos para ejercer todos sus derechos. ¿Cuál es? El derecho social de tener una casa digna, tener aguas, trenaje, un entorno amigable, el derecho económico, un ingreso, un empleo, el derecho a un medio ambiente, el derecho a tener un espacio para la recreación y el ocio. Es lo que llamamos los economistas, sociólogos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y lo más sorprendente es que en el 2011 hubo una gran reforma constitucional. El artículo primero, hoy sostenemos nosotros, es la gran propuesta social de este país, es la gran propuesta de la democracia de este país. Un Estado que se obliga a realizar todos los derechos de una manera simultánea, interrepentiente, universal a todos.